¿Quieres un perfume elegante que puedas usar para la oficina, que sea súper glamuroso, totalmente unisex y creado por Quentin Beach? Te presento Radian Mirage. Esto es de la línea de lujo, mira eso, de la línea de lujo de Stiloder. Es un olor a limpio con notas declaradas súper básicas, jazmín, sándalo y pachuli. Pero, ellos no te lo dicen, pero yo te lo voy a decir. Imagínate que tú haces un layering o que te pones en capas Santal 33 y Anode Sertín del helabo. Esto tiene una estela mágica, es un olor elegantísimo, no huele, no es un pachuli terroso, es un pachuli limpio, es un olor sumamente elegante. Una duración de 12 horas o más en la piel y ellos te explican que le pusieron una tecnología en donde te ayuda a levantar el ánimo, sentirte optimista. Todos los perfumes tienen esa habilidad, de eso lo que era. Pero, ¿qué me gusta de esto? Es una estela moderada pero presente, no va a molestar a nadie, pero se siente tu presencia, es, en verdad te sientes demasiado bien y el precio que pagas por esto es justo y no es exagerado. Quentin Villa ahora mismo el perfumista que está, mi amor, ya tú supiste, adelante, adelante. Pero, de esta línea, de los que he probado, este es el que más me ha llamado la atención, de verdad, que es un olor increíble, un olor elegantísimo, atemporal, floral, amaderado, pero no se siente floral, pero tampoco demasiado amaderado, amaderado. No va a molestar a nadie, pero la gente también se siente, así que te animo a que lo pruebes y acuérdate que si quieres oler bien y no quieres oler como todo el mundo, sígueme.